Un plan de acción que pretende construir una propuesta ambiciosa direccionada a proyectos productivos para presentarle al Gobierno Nacional está entre los compromisos que se sellaron durante el primer encuentro de este año de la Red Departamental de Juventud. El objetivo es afianzar y apalancar el emprendimiento social desde los jóvenes. El secretario de Integración y Desarrollo Social de Caldas, Juan Felipe Álvarez, destacó el valioso aporte que los jóvenes le prestan a la construcción de políticas públicas departamentales y agregó que se mantienen activas las redes municipales de juventud. Bueno, la Gobernación de Caldas tiene un compromiso muy claro con un grupo poblacional tan importante como son nuestros jóvenes del departamento. Es indudable el valioso aporto que los jóvenes le prestan a la construcción de políticas públicas departamentales. Es por esto que hemos venido activando de manera constante las redes municipales de juventudes que se encuentran en cada uno de nuestros municipios que conforman el departamento de Caldas. Con ellos precisamente se ha venido prestando una asesoría en este inicio de la vigencia 2018 de cara a construir de manera adecuada el plan de acción con ellos. Por supuesto hay unos planes de acción locales con cada uno de ellos en sus municipios, pero hay un gran plan de acción por parte del departamento a través de la Secretaría de Integración y Desarrollo Social. Un plan de acción precisamente que lo que pretende es construir una propuesta ambiciosa para ser presentada ante el Gobierno Nacional con el fin de afianzar y apalancar proyectos productivos de emprendimiento social a partir de la construcción de capital humano matizado precisamente a través de los...